5 Profundo De muy profundo Y lo primero que llega a tu mente Me dices, ¿qué es? Revisa si es de día o es de noche Es de día Es de día Y dime, ¿ahí eres niña o adulta? Soy niña Soy niña ¿Estás en la casa o en la calle, Mari? En la calle Estoy en la calle ¿Y qué está sucediendo ahí? Yo te acompaño Yo te acompaño Platicame, ¿qué está pasando ahí? No veo Date tiempo, no hay prisa Tú tranquilo Poco a poco se empieza a aclarar Poco a poco se empieza a disolver Y aparece la imagen Y aparece la imagen Los sentimientos Los olores Y cuenta Me estoy columpiendo Me estoy columpiando con Leti Me estoy columpiando con Leti ¿Te sientes contenta? Sí Sí Bien Se me fue la imagen Te voy a hacer una pregunta Que va a parecer como un poquito rara Tú solamente lo que llegue ahí Me dices que es Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí Hermano, dime ¿Hace cuánto tiempo que estás con Mari? ¿Por qué la acompañas? Lo primero que llegue Mari Sin pensar No sé ¿Qué te gustó de Mari? Su carácter Es un carácter bonito Alegre O enojón ¿Qué te gusta? ¿Y tú qué le estás generando? Platícame Dolor ¿En sus huesos o en dónde? Sí En sus huesos ¿También le generas el dolor de cabeza? Sí ¿Y el zumbido en el oído? ¿Ese no o ese sí? No ¿Y qué más le estás generando hermano? Nada ¿Me quieres decir tu nombre? Pancho Pancho ¿Y por qué no te fuiste la luz? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te perdiste? No sé Vea el momento en que mueres Pancho Regresa en el tiempo Yo te acompaño Regresa en el tiempo Y ubícate ahí Cuando mueres en tu última vida Y dime ¿Qué fue lo que sucedió? Veo una bicicleta Una bicicleta ¿Ibas en esa bicicleta Pancho? No ¿Cómo mueres? No sé ¿Y por qué ves esa bicicleta? ¿Qué tiene que ver con tu muerte? Veo una reja Una reja Blanca Unos blancos Y ya ¿Y sigues viendo la bicicleta o ya no? Sí, pasa ¿Tú estás atrás de la reja? Sí ¿Eres niño o adulto? Niño Como de 15 años 15 años ¿Y qué ha pasado Pancho? No sé Veo como un mar Como una ola blanca Una ola Una ola ¿Estás en el mar Pancho? Ubícate ahí En el momento de tu muerte Dime ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no te fuiste a la luz? Veo la ola Miren la ola Blanca Blanca No sé Detén ahí la película Ponle stop Observa desde lejos Para que puedas apreciar mejor Y dime Panchito ¿Qué fue lo que sucedió? Desde lejos Observa desde lejos Yo estoy allí contigo Cuéntame ¿Qué pasó? Ahí se ve el cuerpo ¿Te ahogaste Panchito? Sí Te desprendes con facilidad ese cuerpo Pacho Sí ¿Verdad que ya no hay temor cuando te desprendes? Sí Eso Ahora sígueme platicando ¿Hacia dónde vas? Ahora que te has desprendido de ese cuerpo y se quedó ahí en el mar No sé Aparece una luz blanca ¿Aparece o qué? Una luz blanca intermitente ¿Y qué pasó? No la seguiste ¿Aparece? Ya no veo nada ¿Por qué no seguiste la luz Pancho? No ¿Qué te preocupaba? Cuéntame No sé No sé Puedes regresar Panchito Puedes regresar Y saber qué fue lo que pasó Eso va a ayudar a que hoy por fin descanses y dejes de tener dolor, tristeza Todo lo que hay ahí en la oscuridad Ahora regresa y revisa qué fue lo que sucedió ¿Por qué no te fuiste a esa luz? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No puedo No puedo ¿Por qué Panchito? No sé No sé ¿Hay alguien que le quieras pedir perdón? ¿Hay alguien a quien hiciste sentir mal, lastimaste, ofendiste? ¿Y tú quieres perdonar a alguien que te ofendió, que te lastimó? No 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 ¿Y qué es lo que te impide entonces ir a la luz? ¿Por qué no puedes? Revisa qué fue lo que pasó Panchito, ¿te quieres ir a la luz? Seguramente que ya te están esperando tus padres Sí Sí Bien Veo las olas, veo mi cuerpo ahí Está flotando Con una camisa blanca Aquí lo veo Panchito Sí Revisa si estás con María o eres María 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 ¿Eres María? Sí María Entonces me estás hablando de otra vida Revisa Panchito ¿Estás con María o eres María? Sí Sí Panchito, háblale mentalmente a tu guía Y dile que por favor te lleve a la luz Dale tu mano que él te lleve ¿Ya está ahí? No Veo una persona blanca Pregúntale si él es tu guía Sí Mira qué bonito, ¿ya viste? Ahora ya todo va a estar bien Dale tu mano Dile que quieres ir a la luz Y arriba de la espalda ¿Cómo? ¿Me repites eso? ¿Me repites eso? ¿Me repites eso? ¿Me repites eso? Lo veo en mi espalda Pero ahora azul Celeste Pregúntale quién es Él se comunica telepáticamente La información la recibes directo En tus pensamientos Y dime qué te dice No hay respuesta No hay respuesta Panchito Panchito, es importante que regreses en el tiempo Y me digas qué fue lo que sucedió Ahora recorre toda esa vida Y dime qué ha pasado Eres espíritu Puedes hacerlo sin problema No sé Voy a contar del uno al tres Y permites que me comunique Con esa persona que llegó de blanco Y que después se hizo azul Y que te dio la espalda Quiero hablar con él Permítele que se exprese a través de tu mente Uno Quiero hablar con él Dos Tres Cambia Hermano, ¿y puedo saber si eres el guía de Panchito? ¿O quién eres? 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 ¿Por qué cuando hemos pedido que se hiciera presente su guía, llegaste tú? No estoy entendiendo qué sucede ahí. ¿Me quieres explicar? Mari, ¿tú me puedes explicar qué está sucediendo para entender mejor? Ya no está. Ya no está. Bien. ¿Y Panchito dónde está? ¿Sigue ahí? No. Y dime, Pancho, ¿estaba contigo o eras tú en otra vida? Identifica. Dime si. ¿De ahí viene? Sí. ¿Sí qué? Sí, era yo. Sí, era yo. Bien. Ahora te das cuenta de dónde venía tu miedo. Sí, era yo. Dime, ¿qué miedo viene de allí, Mari? De esa vida de Pancho. Muchachito tan joven. ¿Te das cuenta de dónde viene tu miedo a morir ahogada? Sí. De ahí viene, Black. Bien, como ya sabes de dónde viene y no se adapta a esta realidad, la puedes dejar pasar. Sí. Permite que se vaya eso. Eso no es tuyo. Sí. Y dime, Pancho, ¿ya está en la luz? Revisa. Es fácil. Bien. Nada más veo la luz, veo la luz. Como que se abre. Ajá, también es. Ya no lo veo. Como la comunicación es telepática, no necesitamos verlo. Y yo le quiero preguntar. Pancho, ¿me quieres decir si el universo permite que revises esa vida? A ver qué fuiste a aprender ahí. Va a tener más valor a la vida. Tener más valor a la vida. Que lo dices y tú, ¿eh? Ajá. ¿Y qué mensaje le quieres dar a Mari, que es tu misma esencia, pero en esta vida actual? Que no tenga miedo de nada. Que no tenga miedo de nada. Que sea valiente. Que sea valiente. Ajá. Pancho, ¿quieres pedir autorización a la luz para que retiren, para que puedas retirar de Mari ese miedo al morir ahogado? Ese no le corresponde, no sé yo. Sí. Bien. Bien. Dime si autorizan. Sí. Excelente. Retira por favor ese miedo y llévalo contigo. ¿Ya está? Sí. Bien. Bien. Marí, revisa qué otro miedo viene de esa vida. Si viene alguna enfermedad, revisa. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Bien. ¿Nada más? No, y nada. Bien. Bien. Ahora despídete de Pancho y darle las gracias por lo que hoy te vino a mostrar. Yo también, Pancho, me despido de ti y deseo que sigas tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora, Marí, ve bien profundo, profundo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cierra tus oídos? Sí, estoy bien. Aunque hayas abierto los ojos, eso no importa, pero a seguir en tu proceso. Ahora ve muy profundo, profundo. Viaja profundo a través del tiempo. Muy profundo. Y vamos en busca del dolor. ¿Dónde se origina el dolor? ¿Dónde se origina el dolor? Busca el origen de la ludopatía. O el origen de la darretes. ¿Dónde se originan las adicciones? Porque fumar es una adicción. Y apostar es otra adicción. Vamos al inicio. ¿Dónde surge eso? Voy a contar del 1 al 3. Irás bien profundo, profundo, profundo. Y encontrarás ese origen. Todos los archivos están dispuestos para ti. 1 2 3 4 Cuatro. Cinco. Ya estás ahí. Platícame. ¿Dónde estás ahí? ¿Y cuántos años tienes? Estoy de... Cinco años. Tengo cinco años. Tengo un vestidito blanco. Un vestidito blanco. Estoy sentada con Leti. En una escalera. En una escalera. Pero tengo cara de angustia. ¿Y qué te angustia? No sé por qué. Revisa que te angustie. No sé por qué. Ve al origen de la angustia. Yo te acompaño. Ve ahí. Yo estoy ahí contigo. Dime. ¿Qué angustia es esa pequeñita? Es que mi mamá no me dejaba acercarme a mi papá. O me dejaba. O me dejaba. Yo corría y corría. Ay, se ve tan grande y lo veía. tan hermoso. Tan hermoso. Ahora yo voy a contar el uno al tres que quiero hablar con ella. Deja que se exprese. Uno, dos, tres, cambia. María Esteri, ¿por qué haces eso con la criatura? ¿Tú crees que eso esté bien? Está chiflada. Que está chiflada ni que nada. Ella ama a su papá. ¿Qué es eso de que está chiflada? Bien, nada más. A ver, ¿por qué trata así a la niña? Ya te dije. Que ella me dijo ni que nada. Explíqueme bien. Ay, pobre criaturita. Tiene su carita de angustia que no se ha dado cuenta. ¿Por qué les regaña tanto, María Ester? No se educo. Pero así no se educa, María Ester. ¿Así le enseñaron a usted a educar? ¿Así le pegaban a usted y le trataban tan feo? Sí. Ah, y entonces, así como le hicieron a usted y usted hace lo mismo. ¿Le gustaba eso? No. Entonces, pues, ¿qué es eso? Y de seguro que con Leti hace lo mismo, ¿verdad que sí? No. Ah, nada más con María. Pues yo no creo eso. Yo creo que con todos igual. ¿O no? No. No más con María. ¿Y por qué entonces nada más con ella? Se parece a su papá. Ah, mire, nada más. Con razón lo ve hermoso porque se parece a ella. Y ella es hermosa. Yo veo. ¿Usted por qué no ve bien? Pero yo estoy viendo muy clarito. ¿Por eso la trata tan feo? ¿Por eso la trata tan feo? Pues entonces, trátela bonito. ¿Qué le cuesta? Está chiquita. Apenas tiene cinco añitos. Mira su carita de angustia. Pobre criaturita. ¿Le quiere pedir perdón, María Esther? Sí. Bueno, pues ándale, pídale perdón. Pero primero siéntese ahí a un lado de las escaleras. Porque usted está muy grande o totota. Y ella la ve para arriba y se asusta. Siéntese en las escaleras para que esté chiquita. Y ahora hable con esa chiquita. Pobre niña pequeñita. Y ahora dígale que yo escucho. Perdón, amiga. Perdón. ¿Cómo le decís? Teresita. ¿Si quieres perdonar a mamá? No sé. Dile que no sabes si perdonarla o no. No sé. Rizos. Ahora ve con papá y toma de su mano. Ve con él. Agárralo de su mamita. Llora todo lo que quieras llorar. Todo lo que quieras llorar. Y ahora dile lo que callaste. Cuéntale. Además que yo te estoy acompañando. Cuéntale a papá. Cuéntale lo que callaste. Ya no te puede hacer daño mamá y ni ya no te puede maltratar. Ahora dile. Papi. Cuando te bajabas de la camioneta. Te veías tan bonito. Con tu abrigo y tu sombrero. De a la corte. Sigue hablando con papá. Ahí está. Sigue hablando con papá. Dile todo el amor que le tienes. Ahora abraza a tu papito y dile todo lo que lo amas. Siente su amor. Siente su cariño. Y escucha que te dice. Pon atención. Papi. Papi. Sí. ¿Quieres repetir lo que te dice papá? Mi bonita palabra. Sí, sí. Yo quiero oír esas bonitas palabras. ¿Me las repites? Él está aquí. Yo estoy aquí. Te quiero. Te quiero. Siempre te protegeré, hija. Siempre te protegeré, hija. Esas palabras son lindas, María. ¿Estás feliz, Teresita? Ahora huele a papá y dime a qué huele. A pan. ¿Bonita te gusta? Sí, a pan. Ahora pregúntale a papá si es bueno que perdones a esa mamá gruñola. Dice que sí, que qué tiene. Ah, pues entonces lo hacemos. Lo hace, Teresita. Y entonces salió, pues. Perdón a esa mamá socadrón. Ve nada más. Está regañando a la niña porque se parece al papá. Sí le está bien bonito. Y con su sombra no se ve más bonito. Sí. Muy claro. ¿Te gusta su abrazo, verdad que sí? Sí. Claro. Me da que bonito. Después. Y sus brazos, ¿cómo se sienten fuertes? Me cae. Sí. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Sí. Estás llorando de alegría De alegría, lo volví a ver Ay, dileme a qué bonito Llore todo de alegría Para sacar ese coraje que estaba ahí Ese dolor Lo volví a ver ¿Estás contenta de volverlo a ver? ¿No es lo que sea? Le brillan sus zapatos Le brillan sus zapatos Se ha de ver muy bonito ahí Es guapo, ¿no? Es bien guapo Claro Todos aquí en el hotel lo quieren Todos lo quieren Es que es buena persona, ¿verdad? Todas las mujeres lo quieren A mi papá y a los jefes ¿Y también los jefes? Sí ¿Platica a papá sobre eso De que te gusta apostar en los casinos Algo que es? Híjole, ¿ya no le gustó? Por esa carilla que hiciste Parece que no le gustó ¿Qué te dice, cuenta? Que no Que no, que no ves Que estoy perdiendo el tiempo Que estoy perdiendo el tiempo Y también el dinero ¿Verdad que sí? Pero dile que el dueño del casino Necesita una casa Y un carro grandote nuevo Y que tú tienes que cooperarle ahí Explícale a papá Que tú estás cooperando Para su casota Y sus vacaciones Y todo eso, dile Que como soy menza Pero dile que nada más Le estás dando una pequeña aportación De unos cuantos miles Al mes y ya Que tampoco es tanto Ya no vaya Que ya no vaya Pero nada más Te vas a desfalcar poquito Explícale No me está viniendo Muchacha Que no vaya Entonces le vas a hacer caso A papá Ya no quiero hablar Ya no voy a decir No voy a decir No voy a decir Bueno, entonces Yo sí voy a hablar con él Permite que se exprese A través de tu mente Don Chuy ¿Y le parece esta niña bonita? Bien chula, mi hija ¿Verdad que sí? Está bien chula Pues si yo la estoy viendo Desde hace rato Qué bonita está ¿Y dice que se parece a usted? Sí Ah, pues entonces Usted también debe de estar muy guapo Y esta niña lo ama tanto ¿Verdad que sí? Yo sí Pues claro Oiga Don Jesús ¿Y qué opina De eso que le gusta andar Apostando ahí en los casinos Y echándose su cigarro Y un cigarro Y un cigarro Y todo eso? Ya no voy Ah, bueno Teresita ¿Vas a hacerle caso a papá? Sí Bien, entonces Dile que está bien Que ya No vas a ir ahí Te comprometes contigo mismo No con él Contigo Contigo misma ¿Vas a dejar ir a los casinos? ¿O cooperamos un poquito más Con la casa del dueño? Pues no Claro que no Eso es una tontería Mejor ese dinero Lo ahorras Y te vas por ahí A la playa O O no sé ¿A dónde? Con Leti A ver Yo no sé Al cabrito O algo ¿No? ¿Cómo ves? Sí Está bien Bien Entonces dile a papá Que hoy te comprometes contigo misma ¿Y qué te dice? Bueno, mira Está bien ¿Te das cuenta? Él cree en ti ¿Estás contenta de que cree en ti? Sí Vea que sí ¿Y qué hace? ¿Te está cerrando el ojo? Te está coqueteando papá Mira Ese papá Es muy coquete ¿Verdad que sí? Y dime ¿Qué más te dice papá? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Le quieres platicar? Bien Cuéntale ¿Le quieres decir cómo se van portando la Leti y Eva? ¿O no? ¿O no? No, eso no Está bien Solamente platicarle las cosas Y se guía, lo sabe Oh, pues es que papá todo lo sabe Teresita, ¿y tú las quieres perdonar? ¿Por creerse así como que las muy muy? Sí Ay, es que esas son las hermanas, tan chocosas ¿Las perdonamos por ser chocantes? Sí Bueno, está bien Siente el abrazo de papá y perdona a esas hermanas chocosas Luego quieren mangonear, pero ni les sale Sí No les sale Pues claro que no Nomás que ellos creen que sí, pero pues claro que no Pregúntale a papá si está en la luz Le quieres pedir a papá que por favor pida autorización a la luz y retiren las enfermedades de tu cuerpo Siempre y cuando no intervengan en tu evolución Sí Bien, ahora veamos si autorizan No lo pido No lo pido Es que está pidiendo autorización, darle tiempo Ahorita regrese Vamos a esperar un momento Y a regreso Y que está pasando Cuéntame Dale un poquito de tiempo, va a pedir autorización Los maestros tienen que pensar Qué retiran de tu cuerpo físico, qué enfermedad y cuál no Tienen que revisar un momento También ahí está tu guía, siéntelo Y dime qué te dice tu guía Escucha Mientras papá está pidiendo autorización Ve a otro momento Ve a otro momento Ve a otro momento Donde te hayas sentido mal contigo o con alguien más No ¿Cómo? ¿No quieres? ¿Y por qué no quieres ir a otro momento? Además yo te acompaño Ahí está chiquita Ahí está chiquita ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? ¿O eres bebé? Sí ¿Tienes meses? Sí ¿Seis meses? Sí Bien ¿Y qué está pasando ahí bebé? ¿Qué está pasando ahí bebé? ¿Qué está pasando bebé? ¿Y quién te aventó? No sé A ver, observa desde arriba y dime quién te aventó Mi hermano Ay, esos hermanos Así son delatosos De seguro que andaba jugando Mira nada más Ahora me olvido ¿Te estás riendo? Pues es que estaban jugando Pero luego los hermanos son así como muy toscos Pero te diviertes, ¿verdad que sí? Pues es que usted también es medio tosca luego Aunque esté chiquita Es que él sigue allá pidiendo permiso Y dime ¿Qué haces allí? ¿Te estás riendo? Sí Bien Mi hermano tiene Una camisa blanca Mi hermano tiene una camisa blanca ¿Y ese hermano cómo se llama? Arturo 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 ¿Y está jugando contigo, Tere? Me quiere mucho No hay nadie No hay nadie Él te está cuidando Yo creo Bien Bien Platícame ¿Qué más pasa ahí? Veo a mamá lavando Veo a mamá lavando Muchas sábanas blancas Muchas sábanas blancas Y yo tengo una blusa blanca Ajá Y un pantalón café Y un pantalón café Ajá Está contenta Está contenta Está contenta Está contenta Bien ¿Por qué te ha llevado ahí tu mente interna? ¿Qué te quiere enseñar? ¿Qué así debo de ser feliz? ¿Cómo? Repíteme eso porque me gustó mucho lo que dijiste ¿Qué así debo de ser feliz? ¿Qué así debo de ser feliz? ¿Ya viste? Mira qué bonito ¿Y si quieres ser feliz, Tere? Sí Bueno, pues entonces pon mucha alegría y mucha felicidad en tu corazón ¿Sí? Bien Ahora que está creciendo más y más esa felicidad en tu corazón ve a otro momento A donde tu mente te lleve porque ya te está enseñando cosas bien bonitas y muy interesantes Veo a Mito ¿A Mito? Mi hermanito Ahí está tu hermanito ¿Y qué hace? Sí Está en la casa de los niños Ajá ¿Y qué hace ahí? Quiero un buñuelo ¿Quieres un buñuelo? ¿Y si se lo dan? Sí Ándele Ay, yo tengo miedo que no le pegue Ajá ¿Y si le pega o no? No, sí A ver, adelántate poquito y vamos a ver si sí Pero acuérdate subir al techo y desde ahí arriba mirar No Como si fueras un buñuelo Como si fueras un fuego con nomás un ratito Y vamos a ver qué hace mamá porque tu hermanito quiso el buñuelo Sí Sí ¿Y qué hizo? Que la saque de ahí Que la saque de ahí ¿Qué cosa? A mí el buñuelo Ah, bien ¿Y no le pegó? No ¿Ya viste? Es que tú te estabas preocupando O sea, te estabas ocupando antes de tiempo Vean nada más Ni siquiera le pegó y tú ya estabas ocupándote antes de tiempo ¿Te perdonas por estar preocupándote? Sí Bueno Y dime Tere ¿Ya perdonaste a esa mamá gruñona? Sí Bien hecho ¿Qué me quieres contar de ahí? Cuéntame ¿Qué me quieres contar de ahí? ¿Qué más está pasando? ¿Qué has entendido? Me hubiera gustado que fuéramos una familia feliz Ajá Si el universo lo permite Tere Vea el momento Viaja muy profundo, profundo, profundo Y vea el momento en que eliges a esa familia, a esos hermanos, esa experiencia Vea ahí Uno De profundo, profundo ¿Cuándo lo acordaste? Dos, tres Y dime dónde estás ahí Cuéntame Estoy como en una bolsa Estoy en una bolsa Y como así en una bolsa ¿Puedes observar de arriba para que no te afecte y veas mejor? Sí Y descríbeme qué sucede Es una bolsa Es una bolsa Es una bolsa Con venitas Con venitas Con venitas Blanca ¿Acabas de nacer? Sí Ajá Y mamá, ¿cómo está? No la veo Escucha Y dime qué oyes Siente tu cuerpo Siente tu cuerpo Y dime si eres niño o niña ¿Cómo? ¿Qué eres ahí? Niño Soy niño Retrocede en el tiempo Y dime ¿Qué fue lo que pasó? No vas a estar Retrocede un poquito Y vamos a ver ¿Qué pasó con mamá? ¿Estás en una cama? ¿Estás en una camilla? ¿Estás en el suelo? ¿Dónde estás? En una camilla En una camilla Bien ¿Hay algunas personas ahí? Uno Flota Sube Y empiezame a describir ¿En dónde estás ahí? A parte de la camilla ¿Qué más hay? Hay una luz Hay aparatos ¿Y qué tipo de aparatos son? Como mangueras Ahora déjame un momento con Tere Tere, el lugar en donde está ese bebé ¿Es un quirófano o no? Sí, es un quirófano ¿Y ese bebé está solo? Sí ¿Pero está bien que esté solo? No pasa nada ¿Y dónde está su mamá? Yo creo que en Red ¿Por qué está dentro de la bolsa Y no lo ayudan ¿Por qué no lo sacan de ahí? No está dentro de la bolsa ¿Ya no está dentro de la bolsa? No Ya está en la incubadora Ya está en la incubadora Ahora déjame con el bebé Bebé, ¿y cómo te llamas ahí? Tere ¿Tere es en esta vida? Sí Bien ¿Y qué está pasando ahí Tere contigo? ¿Cómo te sientes? Solito Bien Cuando los bebés necesitan atención Los meten en el incubador un ratito Y tienen que estar solitos Para que se recuperen bien Para que sus pulmoncitos funcionen como debe de ser Así es de que todo se va a acomodar en un momento Vas a dejar de sentir frío Las enfermeras y los médicos están al pendiente de ti ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? Sí Bien Entonces ya no hay de qué preocuparse Ahora Tere Observa de lejos Y dime ¿Por qué tu mente interna te llevó ahí? ¿Qué te está mostrando? Que no tenga miedo de quedarme sola Mira Que todo va a estar bien Todo va a estar bien Eso Entonces dejas que se vaya ese miedo De estar sola Sí Entonces suéltalo Permite que se vaya Y revisa Si solamente ese miedo viene de allí O algún otro ¿Qué te está mostrando? No Bien Ahora vamos a ver a dónde más te lleva tu mente interna Ese miedo lo dejamos ahí Pertenece a esa etapa, a esa época Ya no tiene que ver nada con la Tere grande, la adulta Ahora vámonos a otro momento Tu mente sabia te va a llevar Tú solo Suéltate Lo estás haciendo muy bien Una Vamos a otro momento Dos Tres Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Dónde estás ahí Gracias. No me dejan ver esa luna. ¿Esa qué? Esa luna. Pregúntale quién es o qué es. Puedes flotar para ver mejor. Si es una luna o no. No. ¿Qué es? Es una nube. Es una nube. Muy blanca. ¿Por qué te ha llevado tu mente interna ahí? ¿Qué te quiere mostrar? No sé. Observa. Siente. Una quemazón. Una quemazón. Recuerda que estás ahí arriba y no te afecta. Solo observa. ¿Qué se quema? Como un bosque. Un bosque. ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? ¿Tú ahí eres hombre o mujer? Soy mujer. Soy mujer. ¿Qué año sientes que es ahí? 1940. 1940. 1940. ¿Se está quemando un bosque? Parece un bosque. ¿Y tú dónde estás ahí? ¿Estás? En la ciudad. En la ciudad. Sí. Sí. Bien. ¿Y la quemazón llega hasta la ciudad? No, pero... No, pero... No. 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 Hay una gasolinera. ¿Hay una gasolinera? Es una gasolinera. Ajá. ¿Y qué pasa ahí en la gasolinera? Le voy a ir a ver a papá. Ajá. Porque estamos solos y no podemos estar. Ajá. ¿Y qué sucedió? Dice mi papá que no tenga miedo. Dice mi papá que no tenga miedo. Bien. Está lejos. Está lejos. ¿Y cómo te llamas ahí? Maite. Bien. Maite, mira los ojos de ese papá y dime si están presentes en la vida actual de Tere. Sí. ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Es Chuy? Es Chuy. Ajá. ¿Tu hermano? Ajá. ¿Quién es Chuy? ¿En la vida actual de Tere? Es mi papá. El mismo papá de Maite es el mismo papá de Tere. Sí. Mira qué bonito. Siempre te ha acompañado. ¿Ya viste? Todo está bien. Y dime, ¿de esa vida de Maite viene el miedo a morir quemado? Vamos a revisar ya. Es que es una niña. Ajá. Tiene 14 a 15. ¿Cómo tiene 14 a 15? ¿Puedes adelantar esa vida o atrasarla? Y dime qué viene de él. El miedo. ¿El miedo a qué? A morir quemado. A morir quemado. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, entonces, Tere, ya puedes dejar ir ese miedo. Eso no te corresponde a ti, le corresponde a Maite. Sí. Bien. Ahora permite que se vaya eso. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Bien. Ahora, si el universo lo permite, revisa dónde se inicia la adicción al tabaco. Con mi abuela. Con mi abuela. Sí. Ajá. La veo en una silla de ruedas. La veo en una silla de ruedas. Fumando. 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 Sí, una pierna. Ajá. Y enojado. Y enojado. ¿Es en la vida presente, en la actual? ¿O en la vida de Maite? No, en la vida de Maite. Bien. ¿Y por qué viene de ahí la adicción al cigarro? ¿Me quieres explicar mejor? ¿Por el olor? Pues, el olor. ¿Por el olor que fumaba la abuela? Sí. 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 ¿Y el vino? ¿También tomaba vino la abuela? Sí. Muy bien. ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Maite? ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Maite? ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Maite? ¿Ya lo tienes? Mexicano. Muy bien. ¿Qué más de esa vida está afectando la actual de Tere? Los excesos. Los excesos. ¿Te das cuenta? Bien. Bien. Ahora vamos al momento en que muere el cuerpo de Maite. Vamos a ver cómo termina esa vida. ¿Y dime cómo mueres ahí, Maite? ¿Por cava? ¿Por cava? ¿Por cava? ¿Por cava? Retrocede un poco en el tiempo y dime, ¿qué pasó? Puedes ver desde lejos que no te afecte. Igual que viste a la bebé en la incubadora. Igual. Así ve a Maite. ¿Cómo que la corretea? La corretea. Tiene pelo largo y flaquita. ¿Quién la persigue? Un hombre vestido de verde. Y trae un vestido largo y blanco. Y voy a llorar. ¿Ese hombre que la corretea quién es? ¿De qué la acusa? No sé. ¿De qué la acusa? ¿De qué la acusa? No sé. ¿Ese hombre la cuelga? Parece que sí. No sé. Detén un poquito la película y avanzarla en cámara lenta. Sí, la cuelga. ¿Ese hombre es algo de ella? Parece su papá. ¿Su papá? Sí. ¿Y por qué su papá la cuelga? Ella no grita. ¿Cómo? Grita. ¿Ella? Ella grita. Ajá. ¿Y qué grita? ¿Qué dice cuando grita? ¿Solo grita o dice algo? No, solo grita. Ajá. ¿Y su papá qué hace? Está lejos. Como eres espíritu, te puedes acercar sin que te vean. Está muy enojado. Está muy enojado. Está muy enojado. Es un hombre fuerte. Ajá. Con sombrero. Mira los ojos de ese papá. Y dime si está presente en la vida actual de Tere. Sí. ¿Quién es? Es Juan. Es Juan. Tu ex marido, ¿cierto? Sí. Lea. Sí. 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 ¿Mueres ahí? Sí. ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo, Maite? Sí. ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? Voy a la luz. Bien. Ya todo es mejor, ¿verdad que sí? Estás más tranquila. Muy bien. ¿Ya estás ahí? ¿Qué te entristece si ya estás en la luz? Que está chiquita. ¿La niña? Maite. ¿Qué está chiquita? ¿Te refieres a Maite que está chiquita? Ve. Maite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. Que no debí de haberme fijado en él, sabiendo cómo era. ¿Me quieres repetir lo que acabas de decir? No te escuché bien. Que no debí de haberme fijado en él, sabiendo cómo era. Pedante. Ese hombre que te cuelga, Maite, ¿quién es? ¿Es tu papá o no? No. ¿Qué es? Es Juan. Es Juan. Pero en aquella vida de Maite, ¿quién es? No lo sé. No lo sé. Muy bien. ¿Está bien? No lo sé. Es que se ve un hombre grande. No lo sé. No lo sé. Maite, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? ¿Qué me aprendiste? A no tener tantas responsabilidades. A no tener tantas responsabilidades. ¿Lo lograste o te faltó? No, me he roto. Bien. ¿Y qué mensaje le quieres dar desde esa dimensión de luz a Tere? ¿Y qué le quieres decir? ¿Qué le dé responsabilidades de quien le va a dar? Que reparta las responsabilidades, ¿verdad? Sí. ¿Qué sí? ¿Que ella no las haga todas? Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. No, no. Ya está cansada. Ya está cansada, claro. Ya merece descansar. Bueno, Maite, yo te doy las gracias por el aprendizaje de hoy. Y me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Tere, ¿te quieres despedir de Maite? Y le das las gracias. Te abrazo. Qué bonita. Qué bonita. Ahora habla con papá para despedirnos también de él. Chau, no está. Chau, no está. Don Jesús está ahí y nos queremos despedir de usted. Sí. Muy bien. Gracias por venirle a dar ese abrazo tan bonito a Tere. Gracias por hacerle saber que no era bueno le estuviera pagando el carro y las casas al dueño del casino. Maite, ¿quieres retirar de Tere el gusto por la bebida y el cigarro ya que no es de ella, es tuyo? O de esa vida, pues, donde la abuela le gustaba. Pide autorización a la luz para que lo retires. Tere, despídete de papá con un gran, gran abrazo y pregúntale si él está contigo. ¿Te dice que sí? Sí, mi amor. Mira qué bonito. Platícale que ya has perdonado a mamá, que ya no vas a traer eso ahí en tu corazón. Ahora, ¿qué te dice? Sí. ¿Qué te dijo papá? Que todo. Que todo va a estar bien, mira qué bonito. Bueno, ahora sí, despídete de Don Chuy. Despedirnos es un decir porque él siempre está ahí. ¿Le gusta que hayas perdonado a mamá? Sí. Claro, pues, ¿cómo no? El perdón significa amor. Y el amor lo cura todo, incluyendo la osteoporosis, por supuesto. Incluyendo la diabetes también. O pregúntale a papá para que veas que yo no me equivoco. Dile. Dice que sí. Pues claro, porque el amor es la clave. Y hoy has decidido poner amor ahí en tu corazón. Dile a papá que serás fiel a tu corazón. Pondrás mucho amor siempre. Bien. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Ahora prepárate, Tere, porque vamos a regresar. ¿Ya estás lista? Voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, Tere, o a tu lugar de descanso, vas a poner tu cabecita sobre la almohada y vas a dormir profunda, profundamente. Sintiendo ese cariño y ese amor que desde hoy habita en tu corazón y en tu mente, en todo tu cuerpo. Sabiendo que desde hoy todo será diferente. Sintiendo ese abrazo cálido de papá y su olor a pan. Sintiendo ese abrazo cálido de papá y su olor a pan. Y la garganta también llena de luz. Llega la garganta también llena de luz. Llena de luz. Llena de luz. Y a la altura de los genitales, Tere, también llena de luz. Y cubre todo bien bonito. Listo. Bien. Cinco. Despierta. Cuando de repente querías analizar. Como que me bloqueaba, como que venía esa nube. ¿Te das cuenta? La veía aquí. La nube la veía aquí, así. Y luego se venía por acá, así. O sea, me bloqueaba. O sea, esa nube llegaba por el lado izquierdo. Por los dos lados. O sea, me cubría. ¿Y cuando dejabas de analizar? Yo dije, me... Sí, sí, dije... Ay, no. ¿Y entonces dejaste de... Porque se acuerda que usted me dijo eso? Ignóralo o algo así. No lo analices. Cuando iniciamos dijimos, pero ignora eso. Ignora eso. Pero yo soy así de analizar y analizar. Ok. ¿Qué pasó cuando querías analizar? ¿Qué hacías? Me bloqueaba. ¿Qué hacía yo para analizar? No, no, no. ¿O cómo? Cuando empezabas a analizar, ¿qué decías o qué hacías? No. Nada más. Yo decía... No estoy dormida. Pero ¿por qué me vienen esas respuestas? Ya empezabas a analizar y después... Pero yo... Hasta me dio miedo. Y te volvías a ubicar. Sí. Es muy fácil. ¿Quieres explicar cómo se debe de hacer eso? ¿Cómo se debe de hacer? Porque esa recomendación que tú des va a ayudar mucho a las personas que son como tú, que analizan mucho. Ajá. Entonces explícales, por favor, qué deben de hacer ya que para ti fue fácil. ¿Ah, sí? Relajarte. Relajarte y dejar de pensar en esto. Porque das de cuenta que tu mente, o sea, no, está dividida. Como que está dividida. Y que te dicen, analices, ¿por qué? O sea, y no me acordaba yo de lo que usted me había dicho. Simplemente, yo dije... Cuando ya me sorprendí fue cuando esas nubes llegaron blancas totalmente. Casi todo, casi nada fue en color, ¿eh? Casi siempre fue en color, casi siempre con blanco. Bien. Entonces, ¿qué recomendación específica es? El específico. Relájate. Ok. Totalmente. Yo tenía miedo. De esta experiencia yo tenía miedo. Ok. ¿Por qué tenías miedo? ¿Qué creías que iba a suceder? ¿Por qué tenía miedo? Ay, porque a veces se le suelto uno a la boca. Yo digo. ¿Y qué creíste que ibas a decir? No, no, no. O sea, nada que me pueda avergonzar en... Nada de eso. No. Yo tenía miedo a esta nueva experiencia. Ok. A eso le tenía miedo. Yo dije, no me voy a caer dormida para siempre, pero no. También lo analicé y le dije, no estás dormida, María. No estás dormida. Cuando estás aquí recostada también analizas que no estás dormida. Así es. No estás dormida. Vas a pensar qué respuestas te dan. Porque tú ya tienes en tu mente, papá, tus hermanos... Sí, exactamente. Bien, entonces, en resumen, ¿cuál sería tu recomendación para las personas analíticas? Ay, pues que pase ese proceso tranquilamente. Ok. Si después quieren analizarlo, van a tener oportunidad porque de todo te acuerdas. Ok. Bien. De todo te acuerdas. O sea, pues no lo estés analizando en el momento. En el momento no. Por ejemplo, cuando ya me ahogué así, dije yo, esto no está pasando, esto no está pasando. Que vi a la niña corriendo. Primero se estaba quemando. Había una que pasó. Y luego la vi corriendo por ese mismo campo. Pero estaba chiquita. Y entonces ahí es donde te impacta verdaderamente y te dejas fluir. Sí. Pero ya te habías dejado fluir. Pero ya, o sea, ya, yo dije esto, ya pasó. Y ya no lo quise yo analizar y fue cuando llegaba a esa nube. Era una nube blanca. ¿Por qué recomendarías que otras personas tuvieran esta experiencia? Inclusive le has recomendado a tu hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sacas todo eso que trae desde muy abajo, desde muy en el fondo. Todas esas penas. Todas esas angustias. Todas, todo ese pensar que me irán a disculpar mis hermanas, mi mamá. Yo vi a mi mamá sonriendo. Estaba así de lado. Ella tenía una blusa blanca, sin manga, y su brazo gordito. Y el pelo quebrado. Así como el sello, pero más ondulado y largo. ¿Qué sentiste cuando por fin la perdones? ¿Qué sentí? Volteó y me sonrió. Y yo dije, ya, ya quedó. Ya estamos en paz. Ya estamos en paz. Qué bonita, ¿eh? Es que yo era lo que yo quería. Mamá no nos hacía cariño, ¿verdad, Chela? ¿Quién? Mamá. Y eso es lo que tú querías, estar en paz. Sí. Ahora ya estás en paz. Sí. Lo peor ya pasó. Sí.